D.J. Land Calentemos, buscámonos, después vienen ustedes. Echen a calentar. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? ¡Guarda que vida! ¿Dónde está mi hermana? ¡Linda, preciosa! Voy a ir a ver si están listos los vedetos. ¿Cómo está muchachos? Bien, bien, bien. Llegaron todas las amigas de mi hermana. Está el escobado. Llegó mi mamá. Por favor, respeto con mi mamá. Pónganle onda, pónganle color, tan brava. Bernardo, partís tú. Necesito levantarla, levantarla. Calienta vieja, calienta vieja, calienta vieja. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. ¿Cómo está la familia? El mejor club de despedida soltera. El mejor lugar de Providencia. ¡Club Burmujas! Lo que van a ver ahora es increíble. Mamá, cálmate, mamá. Bestias. Quieren partir con los shows privados para ustedes. El primero es un hombre. Mamá, cálmate, weón. Contrólate. El primero es de ojos claros. Es calladito. Siempre tiene una palabra romántica para dominio. Tiene un acento argentino. Hermanita para ti y para todas ustedes. El show de la estrella de esta noche. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Amén. ¡No, no, no! ¡Fuerte el aplauso! ¡Tú! ¡No está incantigando! ¿Qué pasa? Mamá, tengo la ropa de ahí. Por favor. ¡Sácate la gorra! Ok, fuerte el aplauso. ¡Así va el cuarto para partir! ¡Sácate la gorra! ¡Sácate la gorra! ¿La dejaste por él? No, la dejé por él. La estoy dejando para el final. Segundo medito de la noche. Tiene un físico privilegiado. El hombre con más palabras de 40-20. ¡En este escenario, el Soccurricio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Vamos a hacer un concurso en este escenario con Bernardo y con Enzo. Necesito la mujer más ardiente de esta noche. Bernardo, por favor. La pareja que reviente más globo en 30 segundos. ¿Estás clara, mamá? ¿Qué va a hacer, la mamá? El papá murió hace tiempo. Es una oportunidad para ti. Con Bernardo. Con Bernardo. Ok. Bernardo, parte usted sentado. Vamos a ver un intento. Vamos a ver un intento. De espalda, de espalda. Mi mamá tiene su estilo. Venga, papá. A ver, va a probar, va a probar. Échese más tranquilita. Yo digo, más derecha. Québrese, québrese, québrese. No. Mamá, está ahí fuera de forma, mamá. Vamos a hacerlo mejor. Vaya a sentarse, vamos a hacerlo mejor. ¿Quién quiere hacerlo con Bernardo? Venga, para acá. Soltera, casada. Soltera. Ok. Una vuelta, una vuelta. Su potito que venías para acá. ¿Ah? Su potito que venías para acá. Sí. Ok, perfecto. 30 segundos desde la hora. ¡Ya! Música maestro encima. ¡Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Eso! Más globo, más globo. Vamos, 10 segundos. ¿Pero qué es eso? Uno, cuatro, tres, dos. Tiempo, 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 tiempo. ¡Eh! Me avisan, me avisan, me avisan que son siete globos Bernardo. Paquetes casi tubas. Rellenos Pacheco. Nada de rellenos. En meta a este escenario, a Enzo Pacheco. Levante la mano. Ahí, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica, viene para acá. Te van a matar, Coxy, te van a matar. 30 segundos. Música maestro de Laura. ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuáles! ¡Eso es! ¿Venceron? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, adelante, vayan a saltar! ¡Llévesela, llévesela a la mesa! El hombre que viene ahora, tiene un asiento. Se le pegan las palabras. En este escenario, el acento cordobés de coche. ¡Vamos! Música maestro. ¡Gracias! 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 Joche va a bajar a sentarse al lado de mi hermana. No, al lado de mi hermana. Se controla mi hermana ahí. Pero lo que viene ahora es increíble. Chica, controla, ponganle un bozal a la chica que está ardiendo. Porque es chileno, es bueno. Representa al hombre chileno, moreno, fashion, elegante. Es de esta tierra, Carlos Saavedra. Ajá, control de tan Жерken league, CEOs. Requis approximation. Requisaran Podcast. La Başsica. Luciano. Empezar. restaurante. No, suscorro. Si tú quieres que te mediques. Echale pique, echale pique Hasta bajo cuello de billa Este es el sillón Un hombre completamente chileno ¿Quién quiere participar en un concurso de pasar la bonita? Venga para acá, venga Tu nombre igual es Macarena ¿Estás bolivando eso? Pero hoy día es Chipe Libre, ¿no? Muy bien Se pone la bonita en la boca Vamos a ver, la que se juega más por sacar la bonita Póngale, póngale Ah, bravo, muy bien Placa, casada, soltera Soltera ¿Estáis dispuestas a todo? A todo ¿Cómo encontré a Joche? Rico Oye, este es el sueño de muchas Así que, cuéntanos, Placa Lo voy a hacer por la cintura Eso, ya, palo Ahí, tranquilo Que le cueste, que le cueste No lo ha sacado, no lo ha sacado Síganme, no lo ha sacado Sáquenla, sáquenla, sáquenla Bueno, listo Muy bien, muy bien Fuerte el aplauso Increíble, increíble Aplauso para la primera pareja de Carlos y la chica Y aplauso para la flaca que se la jugó Ganadora la chica, la flaca La mano arriba Cintura sola Sube Da media vuelta Danza con un grupo Yo no te puse a nadie Pero Luri te puse una media Ahora no solo, señores No solo viene uno Vienen cinco hombres salidos En este escenario Dejo Full ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! You can leave your head on Go over now Turn on the light You can't have reason to live 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 ¡Gracias! ¡Gracias!